... Lo había anticipado Francisco Oliveira, puede haber censistas truchos. ¿Los hay, Gustavo? Los hubo, exactamente, Luis, y los detuvieron. ¿En dónde? En La Quiaca, en Jujuy. Acá estamos viendo las imágenes de dos hombres y una mujer de nacionalidad boliviana que fueron sorprendidos por efectivos de la policía juqueña cuando estaban tratando de entrar en una vivienda haciéndose pasar por censistas. No tenían ninguna credencial de las que hemos visto, que nos mostraban nuestros compañeros desde Los Móviles, Ignacio Damonte, Jan Livares, Cristina Malla, Pablo Olivares, que están trabajando en la calle acompañando a los censistas, ni tampoco las pecheras que los identifican como censistas. Se determinó que estos tres ciudadanos bolivianos son de la ciudad de Villazón, del otro lado de la frontera, y quedaron detenidos a disposición de la justicia en la comisaría 17 de esa ciudad jujeña, de La Quiaca. Nos vamos a Ramos Mejía, allí está Marcos Lavaña, Marcos Lavaña, lo escuchamos. Igual terminó a las dos horas, ya estaba de vuelta cargando acá los datos ya finales, así que la verdad, muy muy contentos de esta alternativa nueva que dimos, que es el descenso digital, que lo que está generando es que la carga de trabajo se reduzca y podamos acelerar mucho el proceso del operativo, así que muy contentos. ¿Esto va a ayudar a tener datos un poco antes de lo esperado? ¿Tal vez cuándo se puede saber al menos el número de cantidad de argentinos somos? A ver, un número muy general, yo hoy a la mañana hablaba de una especie de boca diurna, vamos a tener entre hoy y mañana, obviamente no va a ser un dato científicamente cerrado, pero una estimación. A los tres meses vamos a tener los primeros datos preliminares, ya por sexo, por departamento, el lugar donde residimos en definitiva. A los ocho meses los primeros datos finales y al año y medio todo procesado. Creo que por el éxito que está teniendo, que tuvo en realidad el censo digital, posiblemente estos tiempos se acortan, pero lo vamos a ir viendo después cuando empecemos a analizar los datos. El tiempo máximo estábamos estimando en ese un año y medio. Labania, tenemos reportes de que hay algunos inconvenientes en La Matanza, sobre todo en barrios carenciados para poder hacer las mediciones y encontrar a las personas en sus casas. ¿Qué información tiene? De hecho, estamos en La Matanza, es muy cerca de aquí, usted se vino hasta la Escuela 24, ¿va a recorrer barrios carenciados para ver cómo funciona el censo? Sí, estamos haciendo alguna recorrida en varios lugares, obviamente dentro de tener que monitorear el operativo en todo el país, pero sí estoy viendo algunos lugares. Problemas en operativos así tan grandes como esto, piensen que tenemos 600, 60 mil, 352 mil personas, perdón, se insista recorriendo todas las calles, siempre surgen temas, son temas chicos, no son grandes, no son generalidades, pero sí estamos viendo cómo las atendemos y cómo tratamos de resolverlos en la medida que se vayan dando. Para que quede claro también para los comerciantes, ahora tienen que estar todos cerrados. Si se encuentra un comercio abierto, ¿hay algún tipo de multa, sanción? ¿Hasta qué hora tienen que permanecer cerrados los comercios? A ver, la ley establece, es una ley del año 93, de 1993, el Congreso Nacional, donde se establece que los días de censo son feriados con las características sin actividades comerciales. El INDEC no es la autoridad de aplicación de ese censo, lo que nosotros hacemos es cuando llamamos al feriado por el censo, que es lo que está establecido a hablar, se siguen los lineamientos que dice la ley, pero después no es que el INDEC vamos nosotros a salir, esos son otros organismos. ¿Pero uno infringe la ley si abre su comercio hoy? La ley del año 93 establece justamente que los días de censo tienen que estar. Nosotros lo que queremos es justamente tener más rápido el operativo, cosa que podamos liberarnos todos más temprano, y creo que el éxito del censo digital nos va a posibilitar esto, acelerar mucho los tiempos. Eso entendemos, en líneas generales, donde la gente tiene acceso a Internet, pero ¿cómo se trabaja en el interior del país, donde hay lugares más inhóspitos? A ver, Argentina tiene las características de, si bien tenés por zonas temas de conectividad, también es cierto que en su mayoría de la población tiene mucho celular. Y cuando uno ve la respuesta del censo digital, se da cuenta que casi el 70% de las personas que hicieron el censo digital lo hicieron con celular. Con lo cual puede ser que tenga zonas de más difícil conectividad, pero que igualmente pudieron hacer los censos. Y en muchos lugares, en esta escuela, por ejemplo, se instalaron los que se llamaron los puntos digitales, que es donde la comunidad se acercaba, en un lugar que tenía una computadora con conectividad, y podía hacer el censo digital en esos lugares. En este caso, en la escuela, justamente instalaron, la comunidad, sobre todo los adultos mayores, venían a hacer el censo digital y se llevaban el comprobante. Entonces, eso facilitó que lugares con más difícil de accesibilidad, igualmente pudieran participar del censo digital. Claramente baja en términos relativos respecto a una zona con más conectividad. Como titular del INDEC, y además economista, a la baña, sabemos su opinión, porque además es la ley, que debe ser feriado para realizar el censo. ¿Existe la posibilidad que el año, el próximo censo, van a faltar unos años, no seguro, pero existe la posibilidad de que no sea feriado? ¿Se está conversando? Porque se paró la actividad económica del país, Laonia. A ver, sí, claramente para nosotros este es un censo que es un punto de inflexión. Lo que nosotros queremos es hacer cambios muy grandes. Este censo, a veces parece que no, pero los cambios que estamos introduciendo en este censo son muy grandes. En estos tipos de operativos no se puede hacer todo junto. Parte del programa nuestro es que justamente el censo del año 2030, que se hace todos los años cero el censo, sea mucho más digital, más en base a registros administrativos. Allí está Marco Lavaña en una de las primeras evaluaciones que se están haciendo con algunos inconvenientes, pero se está desarrollando el censo. Ojalá, ojalá que el próximo censo... Yo me anticipo a la próxima elección del año que viene. No hagamos las restricciones ridículas de que no se pueda abrir nada. Tiene que ser un día normal el de la elección. Cada uno asume la responsabilidad de si sale, si no sale, si va al teatro. De tomarse turnos con... Pero claro, o sea, ya está. Eso era antes, cuando había riña callejera, porque la gente tomaba alcohol. Esta cosa es que se cercan las góndolas de los supermercados para que no compren alcohol. Me parece de un anacronismo... No es que es el tema de la policía central. No, la gente estoquea y... Es ridículo. Es ridículo. ¿Qué pasó, señor Carlos Bajal, que levanta el dedo? Ya pasó el censista por casa. Silvia. Silvia, mi vecina. Silvia, ¿bien? Bien, entregó el código. Ella está en el tercer o cuarto. Y le entregó el código al censista que le mandé a través de la captura de pantalla. Lo aceptó sin ningún problema. A mí me dicen que el censista de Guadalupe ya se comunicó con la producción. Habló con Gijón. Está hablando con Gijón. ¿Qué pasa que Silvia, tercero, cuarto? ¿Cómo no sabe dónde vive su vecina? No, no me acuerdo. No me acuerdo, ¿qué piso es este? Bueno, vecina. ¿Cuál es su vínculo con Silvia? Somos vecinos. ¿Y usted cómo es vecino? ¿Pero sabe que seca vive él? Sí, le dije, Gustavo Carabajal, de él, viso tal. Ok. Departamento tal. Debe ser la celebridad. Pero le digo, vecina, secas. Sí, sí, sí. Le creo. Tercero, cuarto. No pongamos en problemas a la señora Silvia, por favor. No, por ahí está. Por favor. Señor Varela, me preocupa la que usted le dijo buen día. ¿Qué era censista o sí? No le, a José María, todavía no le, el portero. ¿Y? No le consulté. Encargado. Consultéle porque me tiene angustiado. Está bien. Me tiene angustiado. Mi mamá me preguntó ayer, me dijo, te anoto acá. Digo, no, no. No, el pichancito ya voló del nido. Acordate cómo es, la anota, cuatro días, hipernocta, cuatro noches. No, no, porque yo sigo votando el lanús. No, no, por eso. Yo sigo. ¿Te lo dormís en lo de mamá? No, de vez en cuando, pero le dije que no, no hay que anotar. Cuando lo echan, cuando lo echan, dormen los de mamá. Para eso ya contestó, tenemos claro. Y acá, en la familia... Y voy a averiguar, hasta donde yo sé, salí, no había venido, pero bueno, estaba mi mujer. Me pueden averiguar. Estaba la jefa de hogar. La jefa de hogar. Bueno, veamos algunas consultas de la gente. Lo hacemos porque nos queremos... Es feriado, te queremos acompañar con buena onda. A ver, algunas consultas. Por mi casa ya pasaron. A mi mamá le preguntaron apellido. Si trabaja, si tiene obra social. Corresponde. Si trabaja y obra social, sí. Sí, sí, no tenés que decir cuál es todo esto. El apellido, técnicamente, no. La verdad que llama la atención esto. A ver, ¿qué más tenemos de consulta para compartir? Acuérdate, todas las cosas, redes sociales, con Buendía Nación. Vergüenza como para en un país, se podrían hacer un domingo en Almirante Brown, andando en las camionetas del municipio, viendo quién trabaja para multar. Sí, Almirante Brown. Te das cuenta. Déjate de en bro.